Hello mis visitoros, para el día de hoy les traigo estos pendientes solitarios explicados paso a paso y para eso vamos a tomar 40 centímetros de alambre calibre 20 y vamos a realizar nuestro primer doblez en 7 centímetros luego tomamos una circunferencia de aproximadamente 1 centímetro y en el lado más largo vamos a hacer una curva doblamos para que el alambre toque el doblez anterior y con las pinzas punta redonda vamos a doblar hacia arriba y así formar la parte baja del ala de la mariposa una vez hecho esto y al mismo nivel de la alita anterior vamos a hacer un círculo mediano por supuesto hacia adentro y luego vamos a doblar hacia arriba para hacer otra montañita o círculo hacia abajo tratando de que se hagan dos montañitas en esta parte del ala y de nuevo vamos a dirigir el alambre hacia el centro de la mariposa y ubicando el mismo nivel del doblez inicial ubicamos las pinzas lo más cerca posible a ese doblez y realizamos otro doblez hacia afuera para ahora sí completar la mariposa y ya en este punto se ve sumamente precioso el trabajo luego en la parte superior de la mariposa vamos a realizar un arco bien pronunciado que es donde va a descansar el pendiente sobre la oreja y una vez hecho esto en el mismo nivel que tenemos en este doblez vamos a ubicar nuestras pinzas para ahora realizar un doblez hacia adentro y de nuevo en la parte baja del pendiente solitario vamos a hacer una curva más alargada de esta forma y en aproximadamente 2 centímetros después de la mariposa vamos a realizar argollas que esta más adelante nos va a servir como decoración y vamos a realizar 5 argollas tratando de calcular 5 milímetros de distancia entre cada una de ellas y finalmente vamos a realizar un corte en 3 centímetros después de la última argolla y vamos a doblar hacia adentro también luego en la parte baja del último doblez vamos a realizar otro de aproximadamente 0,5 milímetros y finalmente en toda la punta vamos a hacer una pequeña argolla si se les hace muy difícil o muy duro el alambre puede utilizar pinzas punta plana para ejercer un poco más de fuerza y para finalizar con el alambre que quedó en la parte superior del pendiente lo vamos a doblar completamente hacia arriba y vamos a hacer una mini mariposa en esta punta entonces haciendo un arco y ubicando las pinzas después del círculo anterior vamos a hacer una argolla pequeñita y con el resto del alambre vamos a hacer la parte baja de la alita de la mariposa y nos tiene que quedar de esta forma ahora vamos a decorar el ala de la mariposa y para eso voy a utilizar esta cadena con cristales cuadrados incorporados entonces tomando 30 centímetros de alambre calibre 28 vamos a realizar 5 vueltas en el ala superior de la mariposa para fijar el alambre al trabajo y una vez completadas las vueltas cortamos el excedente luego reubicamos el alambre en toda la punta en donde comienza el ala de la mariposa y colocamos la cadena junto al alambre para ahora sí pasar el alambre entre todas y cada una de los cristales para que así de esta forma podamos sujetar la cadena contra el ala de la mariposa entonces simplemente es ir dando vueltas pasando entre cada cristal y así se va a sujetar perfectamente pueden dar una vuelta o también pueden dar dos vueltas para que quede mucho más ajustados y vamos a hacer este paso tantas veces sea necesario para cubrir toda el ala de la mariposa y miren cómo se va a ver luego podemos ver que esta curva está muy pronunciada para realizar el doblez de la cadena entonces simplemente vamos a hacer un corte en este punto del ala de la mariposa y simplemente vamos a colocar el resto de la cadena en la parte baja del alita y vamos a repetir el mismo paso hasta completar las dos secciones del ala luego para fijar y sujetar muy bien esta ala vamos a ubicar el doblez que se encuentra en todo el centro de la salita y vamos a seguir pasando el alambre delgadito entre estas esquinas y al mismo tiempo vamos a atrapar la cadena con los cristales y así de esta forma vamos a simular el cuerpo de la mariposa también nos podemos apoyar de esta esquinita y haciendo vueltas envolventes no solo atrapamos el alambre sino también vamos atrapando la cadena y una vez completado este paso cortamos primero la cadena con los cristales y a continuación vamos a dar 5 vueltas pero esta vez en el pendiente base para finalizar con este paso y ahora si cortamos el excedente y miren como va avanzando el trabajo y cada vez se ve mucho mejor ahora vamos a decorar la parte interna del ala entonces con el alambre más delgadito que tengan vamos a ubicar la cuenta en este punto y con la misma punta enhebramos la misma cuenta en el mismo sentido para que cuando tiremos completamente del alambre esta cuenta decorativa quede como si estuviese flotando en el alambre y pueden poner cuantas cuentas ustedes quieran para decorar la parte interna de la mariposa en mi caso pude incorporar 3 cuentitas y ubicando un lugar que ustedes crean adecuado simplemente vamos a ubicar el centro entre 2 cristales de la mariposita y dando de 3 a 4 vueltas vamos a fijar el alambre con las cuentas y que no se nos olvide eliminar el excedente y podemos repetir este paso dando una vuelta en la parte central de la mariposita y así nos va a quedar más alambre para seguir decorando con cristales el ala en mi caso yo hice 5 alambres a lo largo de la decoración para la mariposa y me ha quedado de esta forma y está sumamente coqueto luego vamos a pasar a la mariposita pequeña que tenemos en la parte superior del pendiente con 5 centímetros del mismo alambre calibre 28 vamos a dar de 2 a 3 vueltas para incorporarlo al pendiente base eliminamos el excedente y vamos a agregar una cuenta grande seguida de una cuenta más pequeña y una tercera cuenta pero del mismo tamaño de la primera y una vez que ubiquemos las cuentas en esta mariposita vemos como cada una de ellas se acomodan en cada argolla y una vez hecho esto con el resto del alambre simplemente vamos a girar de 2 a 3 veces en el pendiente base y así sujetamos muy bien este trío de cuentitas y nos va a quedar así ahora lo que nos resta es decorar estas 5 argollas con cadenas de distintos tamaños, colores y figuras y nos va a quedar de esta preciosa forma y listo hemos terminado estos espectaculares pendientes solitarios paso a paso y porque no acompañamos a este solitario con estos pendientes que combinan perfectamente así que arriba en la i o abajo en la caja de descripción les voy a dejar el video de estos preciosos pendientes y bueno mi gente si les ha gustado este proyecto y mi estilo en alambrismo por favor denle like compartan, comenten y suscríbanse a mi canal eso me ayudaría muchísimo y me despido deseándoles un lindo día y espero verlos pronto en el siguiente video chao